¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y estamos un día más con el buen amigo XoloGay... ¡Xolo! No te salgas de la toma, estamos en la toma del árbol navideño Aquí está Xolo, ¿cómo está Xolo? Muy bien Volviéndose lurias, como siempre, se le mete el chamuco Y más para acá tenemos, justo en este sitio Tenemos a Richley que nos acompaña un día más haciendo el baile loco El baile violador Y yo... ¿Sabes qué, Xolo? ¿Sabes qué día es hoy? Hoy que estamos grabando este gameplay, ¿sabes qué día es? ¿Tienes aunque sea una pequeña idea? ¡No, Xolo, no! Hoy es 20 de diciembre Es el día 20 de diciembre ¿Sabes lo que habrá dentro de 4 días? ¿No? ¿No? ¿De verdad no lo sabe? Ah, es que Xolo es noob, por eso no lo sabe Pero dentro de 4 días Toda esta ciudad Estará inundada de nieve Hasta las rodillas, ¿no? ¿Qué digo hasta las rodillas? Hasta los cachetes va a estar inundada De nieve por todos lados Así que Tenemos que irnos preparando Para la ocasión No sé si estén a la venta Los disfraces navideños Según yo ya tenía comprado uno Pero dudo mucho que me lo hayan respetado Normalmente siempre te lo quitan Así que por lo pronto tendré que buscar otra ropa Que sea medio navideña Igual Oh, esta Esta es la navideña Te tengo que contar Te tengo que contar una historia, ¿eh? A ver, cuéntame una historia O sea Yo ¿O sea? Tú ves el pelo verde y todo eso, ¿verdad? Ajá Pues a ver si adivinas por qué lo tengo así ¿Y quién soy? ¡Ay, sí! Xolo es uno de los duendes explotados de Santa Ya no me acordaba Sí, lo que pasa es que cuando me fui del polo norte Cuando me fui de allí Crecí No sé por qué ¡No! Se salió del polo norte y creció A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Te saliste del polo norte y creciste? Sí Se ve que el frío me tenía encogido No crecías por exceso de frío Xolo Necesitas una historia más realista No, pero ¿cómo va a ser realista en Navidad? Aquí la magia existe, ¿o no? Mira, tengo un moretón en mi ojo derecho Y no sé por qué ¿Quién me golpeó? Y yo también Yo también No sé quién me metió un macanazo en el ojo Pero tengo un moretón Listo Ya estoy preparado Mira, Richley Estás uniformado y todo Pero te faltan los pantalones, ¿eh? Si no tiene los pantalones rojos Y los... Y los... Iba a decir los calzones blancos Los zapatos blancos No estás navideño De hecho, yo no estoy navideño del todo Tengo un sombrerito fedora Pero es color negro Me gustaría ir a buscar Sí, encuentro uno de color verde ¿Me acompañas, Xolo? ¿Tú me acompañarías a la tienda? Te acompaño Te acompaño Pero no te voy a comprar nada, ¿eh? Ah, pues entonces no Pues sí, hombre Porque Xolo... Para ver cómo tú te compras Y no los morros lados Xolo es un gorrón Siempre a donde quiera que voy ¡Epsilon, me compras! ¡No! ¡Epsilon! Como niño chiquito ¡Ve! ¡Epsilon, me compras unas papas! ¡Hazme promoción! Necesitas conseguirte tu propio... ¡Oh! ¡Mira lo que tengo aquí, Xolo! ¡Ya no me acordaba! ¿Qué tienes? ¡Ya no me acordaba! ¡Ya no me acordaba! Ahorita lo vas a ver A ver Ahorita lo vas a ver Sal, sal que lo vea Ahorita lo vas a ver ¡Ya no me acordaba! Que tenía esto en mi garaje ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡La tuneaste! ¡Subíos, señores! ¡Subíos! ¡La bugoneta! ¡Sí! ¡Subíos! ¡La puñetera bugoneta! Richley, si te quieres subir Eres... Estás invitado a subirte ¡Súbete, Richley! Déjale pito para que se suba Él ya sabe que hay que subirse atrás Tú no sé por qué no te subes atrás, Xolo Ya sabes que te tienes que subir atrás ¡Es la moda! ¡Es la moda! Además, si uno de ustedes dos La caga disparándole a alguien No quiero que me persiga la policía a mí ¡Ve, qué bonito! Tararán, tan, 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 tan Tararán, tan, 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 tan ¿Habrá claxon navideño? O algo así Pues es que a lo mejor Es porque Richley está ocupando ese sitio O no sé O a lo mejor No te puedes poner alobuses De verdad, no te puedes poner a cubierto Ahora, ahora, ahora sí Ahí está, ya pudiste ¿Qué estás haciendo, Richle? ¡No, no! ¡No! ¿Qué es eso? Creo que es una bomba de humo, nada más Sí, es una bomba de humo Ah, vale, pues no pasa nada A los dos nos asustaste, Richle Pensamos que nos estábamos enfrentando una granada ¿Qué pasó, Richle? Eso no se hace Eso no es de compas, ¿eh? ¡Caray, míralo! ¿Se buggeó? ¿Sí viste? ¿Tú lo viste cómo se buggeó? ¿O solo yo? Se me hace que estoy teniendo lag o no sé qué carajos Lo he visto, lo he visto buggeo Porque de hecho te estoy escuchando mal Entonces el que tiene mal internet eres tú ¿Por qué carajo se está sucediendo? A ver Yo tengo 100 megas Me está persiguiendo la policía por culpa de Richle Que le está disparando ¡Richle! ¿Qué estás haciendo, Richle? ¿Qué no se supone que la policía no me perseguía? ¿Cuando ustedes van atrás? Ahora sí me están persiguiendo ¿O será que atrofeé a alguien? No No, no, no Es por culpa de Richle que está disparándole a la gente Y si le están disparando a la gente No voy a poder entrar a la tienda departamental Así que por favor señores ¡Ya se cayó! A mí no me persigue la policía ¡Ya se cayó! A mí sí Porque yo voy dentro del vehículo En... No Pero no tiene nada que ver Pero espérate que Richle se acaba de caer Se acaba de caer ¡Oh, my God! ¿Qué hacemos ahora? Está una policía Una patrulla ahí a la izquierda Y tengo que ocultarme Si no me van a perseguir ¿Cuántos te tardas en perder a la policía? ¿No deberíamos haberlos perdido ya? Eh... Creo que sí ¿Y luego? ¿A no tener problema? A ver, ¿y si me agacho? Pues nada Ya me agaché ¿Crees que eso funcione? Como Homer Simpson No, ya Ya me vieron ¿Por qué no te tiras por ahí Y comprobamos si En cobertura se queda bugueado el personaje? En cobertura se queda bugueado el personaje Sí Por ejemplo, que salga volando la furgoneta Pero que yo me quede ahí atorado ¿Podríamos buscar el parque? ¿Te acuerdas del parque de la rampa? ¡Sí, sí! ¡Sí! Podríamos buscar ese Pero una vez que te pongas el gorro A ti no te está persiguiendo la policía, ¿verdad? A mí no A mí sí ¡Qué desgraciados! Pero yo no hice nada Yo tampoco No sé por qué me están persiguiendo a mí Si ni siquiera hice nada Todo por culpa de Richley que se agarró O a lo mejor se hace algo y no me di cuenta ¡Ve! ¡No se cae! ¡Yo no! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que me he levantado! Te levantaste solito ¡Eh! ¡Ahí hay una rampa! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡Sí es cierto, sí es cierto! A ver, a ver Voy a agarrar vuelo Voy a agarrar vuelo Déjame retrocedo Vamos a retroceder justo por... Acá Acá Uh, mira Vamos a agarrar esta de bajadita, ¿te parece? Oye, por cierto ¿Me estás escuchando mejor ahora? Con menos lag Sí, sí, sí Ya te escucho bien ¿Tú me escuchas bien? Eh... Sí Es que tenía... Descargando una cosa sin darme cuenta ¡Ah! Sí, ya me acordé ¡Ja, ja! Bueno Es verdad Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Lo has visto? ¡Me he quedado en el aire! ¡Ja, ja! A ver A ver, sube otra vez ¡Sube otra vez! Vamos a volver a intentarlo Pero ¿sabes qué es lo más gracioso? Que se caen como... Como rebanada de... Como una mantequilla En un plato Sí, sí Es una cosa rara O sea, se resbalan como mantequilla En la parte trasera de la camioneta A ver, ahorita Si encontramos el parquecito Vamos... Ey, no empieces a disparar, Richley No empieces a disparar Si encontramos el parquecito Ahí podríamos hacer unas pruebas Bastante locas, eh A ver, voy a tratar de agarrar esta de bajada Lo más que se pueda ¿Crees que la puedas subir de reversa? Sí, yo creo... No, al revés no creo No, no, no Bueno, a ver Vamos a agarrar un poquito más de vuelo ¿Te parece? Vale, eso sí Entre más vuelo agarremos Más vamos a rampear Porque de hecho yo ni siquiera alcancé a subir ¿Qué estás haciendo, Richley? Yo nada, eh Se cayeron... No, oye, se vulguea, eh Parece como que se están cayendo Pero en realidad no Aquí siguen A ver, ahí voy Ay, no puede ser ¿De veras? Chaqueé contra el árbol Pues es que yo pensé que era maleza nada más Pero resulta que sí tenía tronco A ver, bueno, no pasa nada Tiene un tronco bien grande Vamos a intentarlo otra vez Oye, ahorita el evento que está de qué es De causar daño Causa el mayor daño destructivo A vehículos y a otros jugadores A vehículos de otros jugadores No, a vehículos y a otros jugadores Ah, y a otros, sí Y a otros Ok A ver, vamos para allá ¡Se la partió solo! ¿Moriste? No, no moriste, ¿verdad? Oye, qué buena onda O sea, que se caen Te hiciste daño ¿Daño sí te hiciste? Sí, pero muy, muy poco, eh Te lo aseguro Oye, qué chido, eh Ahora el problema es Ya me quedé aquí arriba ¿Y cómo bajo? No puedes bajar No, ya me quedé aquí arriba Tengo que buscar Ah, no, ya Ya encontré un saliente aquí Ah, voy para abajo ¿Has subido hasta ahí arriba? Sí, sí, sí Del salto Voy para abajo Voy para abajo por ustedes Vamos a dar una vuelta A ver si lo encontramos Y si no lo encontramos Malibumbum ¡Ah, caray! Ahí va, ahí va ¿Qué pasó? No he hecho nada ¿Qué pasó? Ha sido el salto, eh No, no, no ¿Pero cuál salto? Yo no hice ningún salto, Yolo Ha sido la costera esa Saliste volando Pero es que No lo viste tú O sea, tienes que verlo Cómo se vio conmigo Se vio bien loco tu salto No, ya no volvió a suceder Ya no volvió a suceder No Saliste Es que se levanta Saliste disparado Como un proyectil solo Lo tienes que ver Cuando lo suba, eh Lo tienes que ver Pues sí A ver, aquí dice ¡Ah, sí que disfraces! Suburban Eh, conjuntos guardados ¿Ya encontraste los disfraces? ¿Dónde están? Conjuntos, importación, exportación Oh, mira Hay de la nueva DLC De importación, exportación ¡Oh, jale! Esto se ve bien padrote O sea, me refiero a padrote De que parezco Padrote ¡Ví! Voy a disfrutar de elfo ¿Ya viste los de importación, exportación? Eso no También se ven medios navideños Igual me voy a comprar uno de estos Porque se ve bueno Pero, a ver Primero quiero ver lo de Lo de festivos ¿Dónde está? San Valentín sexy Aquí está Disfraces de santa Un santa bien A ver ¿Eso dónde lo pone? Perdón Y son gratis Sí, sí, sí Si yo llevo los pantalones de elfo, ya A ver Es que te tienes que ir A donde dice conjuntos Conjunto diseñador Conjunto festivo Aquí está, mira Tengo una pijama bien loca De elfo No, yo quiero ser santa Oh, mira Galletita de jengibre ¿Puedo ser galletita de jengibre? No encuentro Los conjuntos A ver Quiero este de pijama Este Es este, mira ¿Me ves? ¿Dónde estás? No, es que no te veo No, es que los conjuntos Los vas a ver acá Aquí en este sitio Tienes que venir aquí Con la chica esta Que es bien buena onda De hecho es mi novia A ver Al igual que todas las De las tiendas De los santos Tienes festivos Oh, qué guapo este Y ahí hay varios Pero hay uno que dice Disfraz de santa claus Y A ver Y es como de Es como de un santa claus Este Por diosero De la calle De esos que piden dinero Está buenísimo Está buenísimo Golpe descuidado A ver Festivo Y si me los compro Bueno Es que prácticamente Esto no se le puede decir Comprar Porque son gratis A ver ¿Cuál me gusta más? Epsilon Ahora sí Ahora sí eres un elfo He vuelto He vuelto a mi antiguo empleo Y yo soy santa A ver ¿Dónde estás? No Todo este tiempo He sido mi antiguo jefe Claro que sí Solo Claro que sí Todo este tiempo Mira este baboso Está aquí afuera Este tipo No se le hizo Lleva todo este tiempo Esperándonos ¿Te das cuenta? O sea el muy El muy inepto Lleva todo el tiempo Esperándonos A que salgamos de la tienda Para matarnos Y no pudo Ah Baboso Porque lleva un Joaquín Curumas Oye Mi A ver Déjame ver tu traje ¿Dónde estás? Eh Volviendo a la misma tienda ¿Por qué? Bueno Como sea Porque tienes el coche En la puerta Como sea Es que mi ropa Se ve como si estuviera mojada No sé La tuya ¿Se ve igual? Eh Sí Creo que sí La camiseta sí Entonces yo creo que así es ¿No? Es como tipo De esa tela brillosita Es de esa tela brillosita ¿Ya te subiste? Ahora sí Ah bueno Preparado Bueno es que ese tipo Que estaba fuera de la De la tienda Nos estaba esperando Porque venía Richley atrás Y como Richley traía recompensa El que por cierto Se cayó Se bajó De hecho Se bajó Y no sé dónde quedó tirado Richley Pero como traía recompensa Lo quería matar Así que no tuve de otra Más que reventarlo al tipo Entonces en modo de venganza Vino a esperarnos Afuera de la tienda Todo este tiempo A esperar a que saliéramos Cholo y yo Pues acá Decentemente Y en paz Porque somos gente de paz De paz ¿Verdad que sí Cholo? Claro que sí Así que nos pusimos En modo pasivo Pero sigo siendo un elfo Así que nos pusimos En modo pasivo Y Pues No se le hizo Eh hola Soy Santa Claus No se asuste No se asuste muchacho No se asuste Soy Santa Claus Pues yo no veo otra Tiene que ser por aquí Soy Santa No te asustes No lo puedo golpear Porque estoy en modo pasivo Ah me lleva Eh Se pueden comprar aquí Entradas por 20 dólares Entradas a dónde Al cine Al cine Estoy viendo una película Ok Yo voy a anunciar Paz y amor A todos los ciudadanos Del mundo ¿Me quieres acompañar Cholo? Sí Pero vaya película más extraña Está saliendo el culo De un caballo Y te lo juro Que no es broma O sea Están haciendo zumo Al culo de un caballo Y un hombre sentado En el suelo Mirándole el culo Es que es arte Es cine de arte ¿No? Hola amiga Soy Santa ¿Qué? No me parezco ¡Eh! Soy Santa Espérate No te vayas El felio Ya la tiraste Ya la tiraste No Yo no le he hecho nada Amiga Amiga No te asustes Soy Santa No te voy a hacer nada malo En serio En serio Oigan amigos Soy Santa Hola Hola Que vamos a hacer Que vamos a hacer el día de hoy Oye ¿Por qué me tienen miedo? ¿Por qué carambas me tienen miedo? Si soy santa Eh Perdóname amiga ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a levantarte? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a levantarte? ¿Te ayudo a levantarte? ¿Qué mal duende eres? Tú no eres duende de santa Tú eres el duende del demonio Por eso me despediste ¿No te acuerdas? Ah sí Por eso te despedí del De la fábrica de chocolate Ah no Esa es de Willy Wonka Charly No soy Charly Ahora resulta que pasó de ser un duende A un umpaloompa Hola amigo Oye amigo Amigo Soy Santa Umpaloompa Dime ¿Qué quieres para navidad? Ven Siéntate aquí en mis piernas Este Este quería galletas Estás parado encima de él A ver A ver Un piecito arriba de él Un piecito Un piecito Soy Oye mi piel lo está atravesando Por la cola Uy va Este está otra vez aquí Epsilon ¿Cuál este? Ah sí El loco ese El idiota Ah sí el loco ese No nos va a dejar tranquilos Solo No Nos va a dejar en paz El mono ese Pues de hecho ya se fue Pero ¿Por qué? Ha intentado atropellarnos Y se ha ido Sí Lo intentó Pero se largó ¿Quién te está disparando? La policía Puedes golpear a alguien en la calle Por ejemplo Mira me le atravieso a este tipo Le digo Hola soy Santa Ey Bueno tú El de la cámara Ey Me está disparando Están viendo que soy Santa Y no se frenan Pero qué falta de reverencia A ver tú Soy Santa Soy Santa Hola Tú este año te quedas sin regalote ¿Qué pasa si le pateo su vehículo? Hola Ahora es mío Soy Santa el revente No patees mi vehículo Amigo Amigo ¿A dónde vas? Es amigo o es amiga Creo que es amigo ¿Verdad? A ver Déjame ver si lo alcanzo Para darle amor Lo alcanzo Ahora sí que lo alcanza ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Me duele la pierna Y solo por eso La policía te va a reventar La policía no me hace nada Porque ve que estoy pateando Un cadáver en la calle Retiro lo dicho Retiro lo dicho Pues bueno Puede que sean Con una visión objetiva ¿No? Tienen una visión objetiva Y dicen A ver ¿A quién detenemos? ¿Al que lo mató? ¿O al que lo está pateando Ya que está muerto? No pues al que lo mató Obviamente El que lo está pateando Ya que está muerto Pues no pasa nada Ya se murió Ya no siente el tipo Ya no hay daño Mira solo como muere Enfrente de mis narices Mientras yo pateo un cadáver ¿Qué pasa señores policías? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me podría explicar? Soy santa Oye Hay un policía Vuelto loco aquí Solo hay un policía Que se volvió lurias Y está atropellando A sus compañeros ¿Qué le pasa? Y otro que lo empoma Y otro que Madre mía No, no, no Este está loco Vuelo ¿Sí lo estás viendo? Sí, sí, lo veo Sí, sí, lo veo Acá se va a atropellar A un pelón Pero es que es un policía Es la primera vez Que veo esto Nos va a atropellar A nosotros ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No ¿A mí por qué? ¿Yo qué hice? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Y yo? ¿Qué carambas fue lo que yo hice? No hice nada malo ¿Qué les pasa? ¿Tú qué hiciste? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Explícame Ser moreno, Epsilon Ser moreno ¿Me mataron por ser negro? ¿De veras? ¿Nada más por eso? Para terminarla de fregar El policía que me mató Es negro también O sea, no entiendo Bueno, pues porque eres blanco Somos bros, niggas ¿Por qué me hacen esto? Mira Este Ay, pero qué falta de reverencia Para Santa, eh Qué falta De reverencia Para Santa Señor, salgase Vas a bajar, cholito Digo, tú Este No, no es cholo Es como hipster Te mueres, hipster de caca Hipster Hipster de caca Usted policía en él Nada Ahí En México también hay hipster Me reventó otro Sí, claro ¿Y todos van con camisita De cuadros y barba? Algunos, sí Me estoy follando la moto Yo maté a un policía A puro puño limpio Pero su compañero Me destrozó la cara Con una escopeta ¿Pero te has dado cuenta? A mí me están matando Por no hacer nada Pues es que yo Si me estoy acercando Pero yo no sé Por qué me están pasando Cosas malas Se supone que al que bien obra Bien le va, ¿no? Sí Pues yo estoy obrando bien Le estoy dando amor Y cariño a la gente Mira Por ejemplo a este chavo ¿Qué onda, amigo? ¿Quieres amor? ¿Quieres cariño? ¿Quieres amor, no? Mira, míralo Amorfo Hoy va No sé por qué se ponen locos Mira Se cayó el baboso No te caigas Se me hace que tiene Oye que yo soy Amorfo No, no, no Ya lo entiendo Se cayó porque tiene una enfermedad En la cabeza Así que Tengo que salvarlo De ese dolor Tengo que salvarlo De ese dolor Voy a tener que reventarlo Hay que sacrificarlo Tiene la rabia Está poseído Yo me voy de aquí Porque hay un tipo Un fulano En un tanque Hay un fulano En un tanque ¿Ya lo viste? No Bueno Pues yo te recomiendo Que no te acerques Mejor Mira, por qué Estoy aquí, Epsilon Ah, caray ¿Te está persiguiendo La policía o qué? Hay un policía Aquí con la pistola Desenfundada Y le está disparando A ti Y yo por atravesarme En tu camino Me tocó un balazo Señor policía Ah, que la fregada Y te moriste Ya matado Bien Karma Justicia divina Justicia divina Bien hecho Señor Poli Bien hecho Usted acaba de hacer su trabajo Como todo un máster Se merece amorcito Tenga Puto Sea puto Se merece amorcito Señor Poli Señor Poli ¿No quiere amor? Mira Estoy tratando de darle amor ¿Crees que se enoje? Eh, eh Oh No, 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 no Señor Poli ¿Eh? No Perdóneme Pero no No Epsilon pega una paliza Policía Oye, pero los policías Se aguantan más, eh No se mueren tan fácil No los matas De un puñetazo De un chaleco antipalas Pero es antibalas No antipuñetazos Que no se pasen de listos Vente, Xolo Es antipalas Vente, Xolo Súbete Chaleco antipalas Súbase, mi duende Súbase, mi duende Si te vas sin mí Súbete, Xolo Que te suba Si es que ya te había subido No sé por qué Súbase, mi duendecito Que vamos en el trineo A repartir regalos A la gente ¿Estás listo? Por supuesto Bueno Listo para repartir regalitos Entonces Vamos a darles Vamos a darles regalitos Mira, mira, mira Voy a tirar uno por la ventana Se me hace que esos policías Quieren uno No, no No puedo tirar Iba a tirar una bomba Esos policías quieren uno Esos polis quieren un regalito Ahí les va Van a caer justo en el regalito ¿O no? Ahí va Ahí va ¡Ay, hay una policía! Hay un policía Justo enfrente de nosotros Justo enfrente de nosotros Bien, ¿listo? Ahí les va Regalito Y me largo Y me largo Me largo, me largo Me largo No, 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 no Me he equivocado de botón Solo se bajo del coche Solo se acaba de bajar del coche El pay más grande que haya sucedido En estos últimos días A ver Ahí va una bomba de humo Para que Para que les ardan los ojos a todos Para que les ardan los ojos a todos ¡Uy, uy! ¡Ay! Me reventaron ¡Me acaban de reventar! No sé, Sholo No sé Pero yo trato de darle amor a la gente Y ellos no se dejan ¿Por qué, Sholo? No sé ¿Me quieres explicar por qué pasan estas cosas? Son los prejuicios de la sociedad Sí Yo creo que sí Estoy totalmente de acuerdo contigo Pero bueno Si no quieren amor Tendremos que esperarnos para el 24 A ver si sí quieren Yo por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal SholoGamer sigue de aquel lado muriendo Como siempre Y nos despedimos Siempre, moro Nos vemos la próxima ¡Chau! Hay un baboso aquí Que no podía salir de su estacionamiento ¿Qué le pasa? Espérate No se me ponga loca Espérate que le voy a dar un duestecito Me ponga loca señora, eh Esta gente que no sabe conducir ¿Has echado la llave a la furgoneta? ¿Cómo? ¡La furgoneta de los regalos! Aquí está, aquí está La encontré otra vez Ah, pero echaste llave O nos han robado todo Eh... Híjole Está vacía Ya valió caras ¡Vaya Navidad! No habrá regalos para los niños Para que te lo roben todo ¡Ah, mira! Aquí tengo uno todavía ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no ¡Gracias!